La doctora Ana María Pavón Castillo es abogada, trabaja en la Agencia Nacional de Tierras y desde el año pasado pues está vinculada con el municipio de San Doná con el fin de lograr que la mayoría de las personas que residen en el sector rural pues accedan a la titulación, tema que ha sido un poco complicado de tiempo atrás. Bienvenida y hablemos del proceso. Buenas tardes para todos. Nosotros como Agencia Nacional de Tierras nos interesa estar acá haciendo presencia en el territorio y hemos encontrado muy buena acogida por parte del municipio de San Doná tanto de la Alcaldía Municipal que nos ha abierto sus puertas para poder atender a nuestros solicitantes como de nuestros campesinos que también nos han prestado la colaboración para poder llevar a cabo estos procesos de titulación de tierras en cada uno de sus predios. En este momento nos encontramos en una jornada aquí en la Alcaldía Municipal de recepción de solicitudes les revisamos que los predios de propiedad privada que ahorita están en informalidad entonces que son poseedores nuestros campesinos cumplan con el mínimo de 10 años de posesión para nosotros hacerles de manera gratuita eso es bien importante que lo sepan, la Agencia Nacional de Tierras cubre con todos los costos no les cuesta nada, no se vayan a dejar llevar de pronto de gente que les quiera tramitar sino nosotros estamos viniendo a territorio precisamente para que no les cueste nada a nuestros campesinos titular sus predios y también tenemos otro equipo de trabajo que ahorita está en territorio con unas solicitudes que se recibieron en el mes pasado y ahorita como ya quedaron viables para el programa de formalización de la propiedad privada rural ya se encuentran los compañeros allá levantando todos los insumos jurídicos y también haciendo el levantamiento planimétrico predial para nosotros ya en oficina seguir todo el trámite administrativo y lograr la titulación de estos predios ¿Cuánto se puede demorar ya para que tenga ya directamente la resolución o la escritura como conocemos también? Nosotros a partir de la recepción de solicitudes digamos allí esperamos a que haya un número de solicitudes representativo de un sector o vereda para poder desplazar nuestros equipos hasta el territorio rural, digámoslo así A partir de eso ya en oficina hacemos un acto administrativo que es el de inicio y allí lo notificamos, lo publicamos y lo comunicamos para que esto pueda tener la publicidad de ley ¿Que es como el edicto? Que sí, hacemos un edicto, lo publicamos en página web de Alcaldía y de la Agencia Nacional de Tierras también lo notificamos tanto al interesado como de pronto a algunas personas que aparecen como titulares de derecho real que pueden verse como afectados con esta titulación para que no se nos presente pues alguna oposición Luego de eso cuando ya tenemos ejecutoriado ese acto administrativo ya procedemos a la etapa de cierre La etapa de cierre es una resolución administrativa también en donde ya decimos que se declare titular a nuestro beneficiario, a nuestro solicitante y damos las diferentes órdenes para que se inscriba en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria también para que se le abra un folio aparte porque ya él queda con su folio individual y las órdenes al Instituto Geográfico Agustín Codazzi también para que actualice su malla catastral y su información predial En todo este proceso aproximadamente ¿Cuántas personas han recurrido a la Agencia Nacional de Tierras para lograr la titulación? En un primer avance que fue en el mes de noviembre del año pasado se recibieron aproximadamente unas 120 solicitudes que algunas eran para titulación de adjudicación de baldíos y otras sí para titulación de la propiedad privada En el mes de marzo se hicieron 56 levantamientos planimétricos prediales lo que implica el impacto a 56 familias, digámoslo así, o solicitantes y en este momento se encuentra el grupo en territorio tratando de abarcar aproximadamente otras 70 solicitudes más Ahorita no le podría decir de las solicitudes que estamos también recibiendo aquí en la Alcaldía Municipal porque hasta el momento llevamos unas 30 solicitudes ya verificadas que nos pueden dar para hacer unas 30 visitas de levantamiento planimétrico predial adicionales pero todavía nos queda la jornada del día de mañana que esperamos también que nos lleguen la mayoría de solicitantes para llevar una cantidad representativa y poder desplazar los equipos ya a cada uno de los predios ¿Cuánto tiempo más se va a quedar este grupo de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras trabajando aquí en el municipio de Sándona? En esta jornada de esta semana recibiendo solicitudes aquí en la Alcaldía Municipal vamos a estar hasta mañana, todo el día Los compañeros que están en territorio levantando el plano y recogiendo los insumos van a estar hasta el día sábado pero se espera, gracias a la acogida que ha tenido y a la articulación con la Alcaldía Municipal se espera que se puedan generar otro tipo de visitas y de brigadas y de desplazamientos al municipio porque lo que nos interesa es que nuestros campesinos se beneficien en su totalidad y no tengan que desplazarse hasta el municipio de Pasto para presentar sus solicitudes ¿Podemos anticipar que en el mes de julio nuevamente podrían estar ustedes alcanzándonos? Dios mediante vamos a hacer todo lo posible para poder estar a finales del mes de julio o en el mes de agosto nuevamente por acá Bueno, le agradecemos a usted a todos sus compañeros por realizar este tipo de trabajo para colaborarle con todas las personas que residen en el sector rural del municipio de El Sandoná a solucionar esta situación estos problemas que son muy importantes porque no es lo mismo una persona que tenga un predio o un terreno sin título a una persona que ya tenga su título completo que lo acredite como dueño como poseedor como propietario de ese predio Yo le devuelvo el agradecimiento a toda nuestra comunidad del municipio de El Sandoná por la acogida porque nosotros como servidores públicos nos debemos a ustedes porque la misionalidad de la Agencia Nacional de Tierras es precisamente eso darle la seguridad jurídica a nuestros campesinos para que luego de la titulación podamos canalizar ayudas de tipo proyecto productivo subsidios de vivienda que en la informalidad no pueden acceder créditos ahora hay unas muy buenas tasas de interés pero si no tienen la titulación tampoco pueden acceder a ese tipo de beneficios entonces le devuelvo el agradecimiento porque con El Sandoná hemos tenido una muy buena articulación esta administración municipal del doctor Bayron nos ha acogido y nos ha abierto sus puertas y la comunidad ha sido totalmente presta a brindarnos toda la colaboración entonces para nosotros como funcionarios y contratistas de la Agencia Nacional de Tierras es gratificante encontrar ese tipo de calidad humana que hace que nuestra labor se lleve a cargo y a feliz término muy amable a todos un abrazo espero seguir estando acá en territorio y cuando estén también en Pasto con muchísimo gusto también estamos prestos a atenderlos ¡Gracias! Gracias.